Audio Jumbo Suspiran los corazones al escuchar su voz Sus canciones ¡He aquí la voz poética! ¡Nenida Romero! Nacida para triunfar desde la tierra de valientes Ayacucho Una y otra vez con el requinto de Fermín Núñez Y la garantía de Master Music Producciones Y vamos bailando Y vamos gozando Y vamos brindando Las penas olvidando Tú, solo tú eres mi amor Eres mi corazón Así te envías Pero me envías No, no, ya no quiero de ti Y de tu amor Aléjate Ay, márchate Tú, solo tú Sembrante resentimientos En mi pobre corazón Tú, solo tú Mátate el gran cariño Que sentía yo por ti Tú, solo tú Sembrante resentimientos En mi pobre corazón Tú, solo tú Mátate el gran cariño Lo que sentía yo por ti Sufriré Lloraré Pero algún día Algún día seré feliz Y te olvidaré Y te olvidaré Para siempre Así se habla Nélida No hay más que dure Cien años Ni cuerpo que lo resista En el amor Mucho menos Así es Alex Lo pasado Y sabe estar Y olvidando Tú, solo tú Eres mi amor Eres mi sol Así decías Pero mentías No, no, ya no quiero de ti Ni de tu amor Aléjate Ay, márchate Tú, solo tú Sembrante resentimientos En mi pobre corazón Tú, solo tú Mátate el gran cariño Que sentía yo por ti Tú, solo tú Sembrante resentimientos En mi pobre corazón Tú, solo tú Mátate el gran cariño Que sentía yo por ti Algún día Algún día te darás cuenta Lo que has perdido En el amor La quita Así es, así es tu destino Algún día Seremos felices Siga adelante Ojalá te vaya bien Tú, solo tú Sembrante resentimientos En mi pobre corazón Tú, solo tú Mátate el gran cariño Que sentía yo por ti Tú, solo tú Sembrante resentimientos En mi pobre corazón Tú, solo tú Mátate el gran cariño Que sentía yo por ti Y los buenos amigos De Cajamarca Cesarina Aguilar Fantasmita Willy La gente linda De Turbo Mix Siempre con nuestro folklor Y ahora Con Nelly D'Aremero La voz poética Sí, sí, sí Guamachuco La Libertad Fernando Salirrosas Allá vamos Otra vez, otra vez Sigue, sigue, sigue Orlandito Rodríguez Chilón Cajamarca Corazón Oh no, oh no, oh no Y bailando ahí Fidel Flavio Y Luciana Vamos Julio Flavio Y Kelly Quixpe Arriba la botella Arriba lo pasó Brindamos, brindamos Azucena Flavio Milagros Cabana Carlitos Flavio Lucas Yukiuk Y Eddie Chiquián ¿Para qué más?